Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegara, te esperaba primavera Pues sabía que traía, para mí un nuevo amor Ese amor que siempre llega, llega con la primavera Y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Nuevo brote de esperanza, se hace con primavera Anidando aquí en mi alma, este nuevo y de este amor Ese amor que siempre llega, llega con la primavera Y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegara, te esperaba primavera Pues sabía que traía, para mí un nuevo amor Ese amor que siempre llega, llega con la primavera Y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Cuando te llamo por teléfono Y tú no quieres contestar Yo te espero a la salida Que es cuando llega tu papá Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia entera quiero yo Cuando he logrado estar contigo Después de tanto esperar Yo le di plata a tu hermano Pero él nunca se va Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia entera quiero yo ¡Vamos, gana! ¡A bailar! Si tú no te decides pronto Yo ya me voy a cansar Y como tu hermana vieja Soltero una quedará Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia entera quiero yo Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia entera quiero yo Tú tienes una carita deliciosa Y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desierto universal Tú tienes una carita deliciosa Y tienes una sonrisa contagiosa Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo hay que calamidad Se paran de punta como un porco spin Parecen la estatua de esa peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con peina de acero y cierra sin fin Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desierto universal Se paran de punta como un porco spin Parecen la estatua de esa peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con peina de acero y cierra sin fin Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desierto universal Pero tu pelo es un desierto universal Espeñada, 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 espeñada Antes nunca estuve así de enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja De sentir amor, oh, 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 oh Hoy hazte cantar, ah, 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 ah A mi corazón, oh, 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 oh La felicidad, ja, 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 ja De la de tu amor, oh, 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 oh Hoy vuelvo a cantar, ah, 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 ah Gracias al amor, y todo gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja De sentir amor, oh, 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 oh Hoy hazte cantar, ah, 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 ah A mi corazón, oh, 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 oh La felicidad, ja, 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 ja Me la dio tu amor, oh, 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 oh Hoy vuelvo a cantar, ah, 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 ah Gracias al amor Antes nunca estuve así de enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente, gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja De sentir amor, oh, 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 oh Hoy hazte cantar, ah, 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 ah A mi corazón, oh, 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 oh La felicidad, ja, 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 ja Me la dio tu amor, oh, 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 oh Hoy vuelvo a cantar, ah, 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 ah Gracias al amor, y todo gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja De sentir amor, oh, 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 oh Hoy hazte cantar, ah, 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 ah A mi corazón, oh, 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 oh Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Y yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida, la alegría Eres mi sueño en la noche, eres la luz de mi día Tengo el corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Que digas que usa la vida Y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tengo el corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí La, 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 la... La, 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 la... Gracias.